hay una de nuestro presidente municipal raza querido auditorio al segundo informe el cubano miel algo bello para el camello está muchísima gente esperándolo aquí en el multifuncional algo bello para el camello señor presidente bien felicidades algo bello carnal vamos adentro algo bien a esta hora pues va llegando igual ya toda la raza como se pone algo bien pero más algo bello lo está recibiendo el pueblo todas las colonias de caborca de la y de todos los ejidos y pues algo bien está saludando tomando agua que lo puede ver saludar listo presidente muy buenos días bienvenido de verdad que me rompo el corazón de alegría de verdad que no esperaba tanto no esperaba tanto pero creo que el equipo de caborca se está ganando a ustedes somos un ayuntamiento la verdad que estamos luchando por ustedes por ustedes la verdad la gente de abajo la gente que quiere salir adelante tengan la profunda o la profunda no la profunda la certeza la certeza que vamos a seguir luchando por ustedes así como les miro a los ojos así soy soy un hombre de lucha nací así nací luchando desde abajo y quiero que les manden un mensaje a los jóvenes y a los niños échenle muchas ganas muchas ganas vamos a hacer un caborca muy muy diferente a que era ya lo estamos hablando nos va a estar muy poquito muy poquito ahorita van a venir acá que me voy a hablar y me voy a explicar a donde estamos y a donde vamos pero la verdad que aquí es donde estoy corriendo con esto estoy chingito sin ninguna emoción así casi muy bien así casi muy bien un multifuncional lleno raza querido doctorio está hasta el Popodepi aquí lo han hecho muchas cosas lo han hecho todos pero cada uno de ustedes tiene que ayudarte con el vecino con el sobrino con el hermano con el que hace mal interésate interésate hay futuro y hay presente nada debe estar mal por favor ya limpiar la casa afuera vamos a hacer una ciudad limpia para que vengan muchas empresas ahorita van a ver como tantos empresarios si los que no pudieron llegar ya le apostaron a Caborca ya le apostaron a Caborca y es por los niños y los jóvenes pero ustedes también tienen su su van a tener su lugar eh como estas bien la verdad que bien me siento bien contento bien alegre y vamos a disfrutar ahorita ahorita me estoy escuchando y todo lo que les diga es más que la verdad yo no ando con mentiras ni tengo necesidad de los barrios ni nada de eso jajua ay 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 y todos los que hagan hoy en mi corazón ustedes necesitan les voy a presentar a mi mamá y estoy bien orgulloso de toda mi familia y de todos mis amigos porque sin ellos tampoco voy a llegar a donde estoy porque los amigos buenos hay que querernos y ayudarlos porque deben de ayudar ellos también está bueno, entonces estamos pendientes de la noche, hay que ir a bailar también al grito, están invitados muchas gracias escuchadoras de toda la vida gracias, ahí vamos cerrando raza, estas son las palabras del cubano pues va el presidente contento va algo bien va el comandante Cañas aquí a un lado y va pues mucha raza el comandante Picos algo bello para el camello y pues vamos chicoteados despacio que llevo apuro ahora llegaron los los chacas de la familia algo bello para el camello siempre siempre la humildad sobre todo los carnitas del mayo presentes en todas las transmisiones del artículo séptimo trabaja todos los dos días desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde mejor es carnita ahí está pero siempre lo voy a decir no soy yo es el gran equipo que tenemos se los digo a ti Mago Agüero a todos los que nos están acompañando que que gracias a un gran equipo que se formó de jóvenes ahí están bien puestos la camiseta y vamos por muchas cosas ahorita que es lo que más le hace falta a Caborca quiero pasar que estás trabajando con los tres niveles de gobierno creo que ahorita nomás es ya el brinco ya industrializar y hacer una parte turística ya lo demás creo que lo básico como era recoger basura que la gente tuviera agua al 100% eso ya ya pasó los niveles de seguridad pues bueno te puedo decir ya ya bajaron un 90% 90% entonces no lo podemos tocar ya sabes que es muy sensible eso es como cuando la mujer se enoja ay mamacita pero pero estamos atacando todo todo eso entonces el deporte nos fuimos con todo hemos logrado cosas muy buenas creo que nos falta muy poco ya nomás lo que amamos es el rinco grande esperamos el turismo de Arizona a las playas de Caborca claro ahí es donde voy a explicar ahorita la falta de conectividad pero ya ya estamos en eso muy cerquita de lograrlo en el deporte como arrancamos los gente Caborca los deportistas de aquí de la región con todo con todo tenemos campeones mundiales no se diga estatales casi todos ganamos en todas las disciplinas diferentes y la verdad que estamos muy muy contentos de cada deportista que nos ha entregado le estás apostando a la inversión privada claro un saludo la inversión privada bueno pues mucho gusto y a toda la gente de México de Estados Unidos 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 un fuerte abrazo gracias va llegando el presidente pues aquí lo están esperando muchísima raza ahí está la escolta de la policía municipal algo bien estos son los los hombres de negro lo mejor de lo mejor ahí lo saluda le sonríe el nalgón no me sonríen ni me saludan ni me voltea a ver anda enojado con su mujer lo agarró por ahí equivocado no le gustó el color del picado como lo pintó pues ahí está vamos con todo dice el cubano a informar a informar a informar a informar a informar de Housevia es mas venda a informar ascríbe traer ¿se el sur a la 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 Gracias. 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 Este es el cubano raza. Querido auditorio, saludando a toda la raza via música había que cancelar el audio pero aquí está con su primera la mala la mujer, su hija y su madre, sus hijos. Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias. Es para nosotros motivo de mucho gusto ver el tremendo poder de convocatoria de a la vida del cubano Mier. Poder de convocatoria que no es de ninguna manera improvisación. El cubano visita, llama, busca a todos los sectores, a todos los sectores involucrados en el desarrollo de Caborca, pero también a Cierto Mancuerna con su esposa Larisa, a todos los sectores que tienen necesidades de un gasto social más responsable. Acabamos de ver las imágenes desde el gimnasio multifuncional que precisamente ilustraron este trabajo, esta cercanía con la gente. Me da mucho gusto ver a gente de la agricultura, de la ganadería, muchos amigos del comercio también, bienvenidos, de la minería, de las diferentes industrias aparejadas a estas actividades primarias, gente de los servicios educativos, qué gusto verles, amigos del sector salud, muy bienvenidos también, a la gente que está involucrada en la incipiente, pero pujante industria del turismo en Caborca, algo que esta administración ha visto con mucho futuro, muy pero muy bienvenidos. Queremos hacer hincapié especial en todas las señoras y señores de diferentes filiaciones, de diferentes actividades que le manifestaron a nuestro presidente su deseo de acompañarme. Hace rato les comentaba que para eso se habilitó una segunda sede en el gimnasio multifuncional, pero créanme que el cubano me encargó muchísimo, que hiciera sentir verdaderamente muy bienvenidas a esas personas, a todos ustedes, a las señoras, a los señores que han separado su tiempo de sus actividades para acompañarle, sean todos ustedes muy bienvenidos. A quienes nos están viendo, allá, justamente, los veíamos nosotros hace un rato, ahora nos están viendo en el gimnasio multifuncional, sean ustedes muy bienvenidos. A la gente que nos ve a través de las redes sociales, muy pero muy bienvenidos. A la gente que nos escucha a través de las diferentes estaciones de radio enlazadas a este evento, también todo nuestro respeto. Me da mucho gusto darles la bienvenida a lo que en unos minutos se va a convertir en una sesión solemne de cabildo, para lo cual, respetuosamente, voy a pedirlos pongamos de pie para llevar a cabo los honores a nuestros símbolos patrios. Si son tan amables, por favor, y descubrir la cabeza, en el caso que sea necesario, si alguien tiene algún impedimento físico, puede permanecer sentado sin ningún impedimento. Gracias. 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 Nuestra talentosa, Síndico, procurador, María Teresa de Jesús Rocha Higuera. Gracias, señor presidente. y el secretario del ayuntamiento nuestro amigo Jorge Luis Moreno Dávila con todo respeto presento a la concurrencia al cuerpo edilicio a los regidores de Caborca Sergio Bustamante Flores Carla Pesqueira Grijalva Jesús Feliciano Amendaño Espinosa Rosalena Ruela Cigala Alfonso Luis Sánchez Almada Reina Elizabeth García Moraga Irma Lorena Robles Santiago Zulema Navarro Flores El señor Miguel Ángel Ramón Preciado González Y Juan Murrieta González Muy bienvenidos Destacamos la presencia como testigos de honor en este evento de empresarios, comerciantes, clubes de servicio, asociaciones civiles, patronatos y principalmente como lo subrayábamos al inicio las ciudadanas y los ciudadanos de Caborca la gente de a pie a la que de corazón le ha conquistado el estilo de gobernar de Abraham David el cubano Amigos de los medios de comunicación también muy bienvenidos todos quienes registran objetivamente todo lo que sucede en nuestra comunidad vamos ahora a convertir este recinto en una extensión del camino municipal para lo cual vamos a ceder el uso de la voz para que lleve a partir de este momento esta solemne sesión de cabildo al secretario del ayuntamiento maestro Jorge Luis Moreno Dávila ¡Fuerte el aplauso! Muy buenos días el honorado del ayuntamiento señor presidente municipal Abraham David Vierro Gales el licenciado Francisco Vázquez Valencia bienvenido y gracias por acompañarnos es representante del señor gobernador del estado doctor Alfonso Durazo Montaño distinguidas personalidades que nos acompañan medios de comunicación y a toda la ciudadanía caborquense que se encuentra acompañándonos aquí y en el gimnasio multifuncional gracias por su asistencia amigas y amigos en cumplimiento a lo establecido por los artículos cincuenta cincuenta y cuatro sesenta y uno fracción tres inciso diez y sesenta y cinco fracción nueve de la ley de gobierno y administración municipal damos inicio a la sesión solemne del ayuntamiento a celebrarse este viernes quince de septiembre del dos mil veintitrés en este auditorio cívico municipal profesor José Jesús Palacios Lárez lugar designado como recinto oficial para poder celebrar la sesión de este honorable ayuntamiento el primer punto del orden del día es la declaración de quórum legal señor presidente doy fe de que se encuentran los tres integrantes de este ayuntamiento por lo que existe quórum legal para dar inicio a la sesión continuamos con el segundo punto que es el inicio de la sesión siendo las diez cincuenta y uno horas del día quince de septiembre del dos mil veintitrés se declara formalmente instalada la sesión solemne de ayuntamiento el tercer punto es entrega del documento que integra el segundo informe del estado que guarda la administración municipal de Caborca y de las labores realizadas durante el segundo año de gobierno solicito por favor al ciudadano presidente municipal pase a entregar el documento al representante del gobierno del estado licenciado Francisco Vázquez Valencia y al honorable ayuntamiento ahí se pudo esto es un entrega oficiada ahí se los va a entregar a los regidores a todos y cada uno de ellos uno por uno ahí le estoy entrando para que luego no digan de que no le entregaron lo que la chingada que se pongan a estudiar gracias porque luego salen las cuentas mocharas así nomás anda bien shaker cubano traje nuevo zapato bien boleado cinto nuevo y luego trae un microfonito medio shaker algo bien con todo se está tomando la foto ya ojalá que me manden esas fotos para no robármelas estamos en estamos en el auditorio municipal de Caborca Sonora y el multifuncional está está el popodepe si quieren ir a sonar allá tacos va a haber taquiza creo yo de aquí me voy para allá porque hace hambre y se quedó uno gracias presidente la juega como bola de básquetbol algo bien se le da a la síndica muy bien punto seguido procederemos a continuar con el resto de la sesión solemne continuando con el programa adelante amigo Arnulfo Talamante muchas gracias gracias vamos ahora a escuchar las palabras el mensaje que en representación de nuestro amigo el gobernador de Sonora Alfonso Durazo nos va a entregar el maestro Francisco Vázquez Valencia Secretario de Trabajo vamos a recibirle con un afectuoso aplauso ya le gustó este vato de venir para acá ahora con lo de la mena aquí también andaba vamos a vamos a ver que yo está en altura del cubano hasta hay niveles solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantiza la grandeza de las naciones muy buenos días a todos saludo con mucho gusto a todos los ciudadanos de Caborca aprovechamos esta sesión solemne para mandar un saludo muy cualuroso y sobre todo en este acto protocolario saludar al presidente municipal a la síndico a los regidores a la comunidad del pueblo de Caborca a los empresarios a más de casa comerciantes y toda la gente que se da cita para este ejercicio de revisión de cuentas el gobernador Alfonso Durazo les manda un muy muy caluroso saludo por parte de nuestro conducto y el día de hoy somos testigos de cómo los gobiernos que encabezan la cuarta transformación en el país en el estado y en Caborca son gobiernos de resultados quiero comentarles a ustedes que el día de hoy es importante el papel que juega el cabine pero también es sumamente importante el liderazgo que ejerce mi amigo Abraham David Miel Cubano al que por favor les pido un fuerte aplauso y les voy a compartir algo desde que llegué aquí se ve el ánimo la algarabía se ve el amigazgo se ve la buena vibra y la verdad me ha tocado estar muy en contacto con ustedes por el asunto de la mina la herradura pero veo aquí en los recorridos por las colonias por las calles vemos como la obra pública es una realidad vemos como la seguridad pública es una realidad vemos como los servicios públicos son de calidad y el agua potable también y eso es el sinónimo que las políticas públicas encabezadas por la 4T son de relevancia y son eficaces en lo que respecta a nosotros la parte del trabajo quiero decirles que el eje fundamental de la política laboral que encabeza el presidente López Obrador y el gobernador Alfonso Brazo precisamente se basa en lo que es el trabajador y quiero decirles a ustedes que nos ha venido tocando trabajar con ustedes en el sentido número uno de buscar empleos de calidad y más allá de logros como lo es el salario digno las vacaciones las discusiones que hay hoy en día en la Cámara de Diputados que tienen que ver precisamente con los aguinaldos o con la jornada laboral pues buscamos que el trabajador tenga cada vez una relación más digna en este caso con el patrón buscamos también de otra manera tener una capacitación continua y de calidad donde el señor gobernador en equipo con el presidente de la república tenga para bien ofrecer en el estado de Sonora donde la parte educativa y la parte productiva podamos cerrar filas y decir que en el estado de Sonora hay una obra una mano de obra bien calificada jóvenes bien preparados y ciudadanos que están a la altura de las circunstancias de todas las inversiones que hoy en día el gobernador Alfonso Durazo ha tenido para bien anunciar junto con el presidente de la república y me refiero sin duda al parque fotovoltaico de Puerto Peñasco a lo que se viene ya con la plata de liquefacción en Puerto Libertad a toda la inversión en la región adonera del estado de Sonora lo que es San Luis Sonoyta Nogales Naco Guaprieta Hermosillo y la parte de Guaymas el crecimiento exponencial de lo que es el puerto de Guaymas la carretera de Guaymas a Chihuahua y por supuesto todo el entorno del sur del estado donde ahí vamos a requerir de muchos honorenses bien calificados que den la cara por nosotros y número tres tiene que ver con la vocación conciliadora y en esa parte hemos estado muy en contacto con el pueblo de Caborca y ahí quiero hacer un agradecimiento especial porque mi amigo el cubano ha sido un facilitador para que todas las negociaciones para que todos los acuerdos y todos los convenios puedan llegar a muy buen puerto cubano muchas gracias y muchas felicidades nos tocó nos tocó ser testigos con este nuevo sistema de justicia laboral en la semana pasada como un tribunal laboral de justicia de la ciudad de México estuvo aquí en Caborca y de manera respetuosa el gobierno del estado y de manera coadyuvante con el alcalde pues fuimos testigos de cómo se desenvolvió este resultado y ahí la verdad sí reconozco mucho reconozco mucho el orden reconozco mucho la pasión de cómo la gente se entregó para poder estar participando en este proceso y cómo en Sonora se manda un mensaje muy importante al país de orden porque ese es el primer recuento que nos toca en la administración del gobernador Alfonso Ural y eso pues la verdad nos llena de orgullo le comparto los datos adicionales en lo que se refiere al viejo sistema de justicia laboral en el estado de Sonora hemos tenido para bien pegarle duro el rezago de las rutas de conciliación en un 23% y en lo que se refiere al nuevo sistema de justicia laboral tenemos un 92.4% y el 98% de asuntos que arreglamos tanto en la parte de conciliación como en tribunales pues hay una efectividad casi 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 del 100% y eso genera confianza para los inversionistas tanto del estado como del país como del país y a nivel internacional bueno miren señoras y señores quiero agradecerles quiero felicitarlos la verdad el tener un alcalde como Abraham el cubano es un motivo de orgullo es un motivo de reconocimiento y sobre todo aquí en cubano yo creo que lo que hay que hacer es renovar esfuerzos charmearle muy duro que no me quede la menor duda me lo encuentro en todas las competencias del gobierno del estado del gobierno federal nos ha tocado encontrarnos en la ciudad de México en algunas competencias del gobierno también federal y eso es sinónimo de decir cuando un hombre tiene las ganas de salir adelante de que se pueden hacer las cosas cubano muchísimas felicidades que viva Caborca que viva Sonora y que viva México muchas gracias muchas gracias al maestro Francisco Vázquez Valencia secretario del trabajo por ese bonito mensaje y por esas buenas noticias además contenidas en él señor secretario llévele un saludo muy respetuoso al gobernador de Sonora y dígale con cuánto cariño la gente de Caborca le recibió y con cuánto cariño están cerca de su presidente muchas gracias yo tengo otros datos queridos amigos los tiempos traen tiempos dice el refrán y pues afortunadamente la administración de Abraham David sabe que los discursos largos las relatorías enormes fojas y fojas de hechos y datos hacen que el común del ciudadano pierda la atención es por eso que se han preparado una serie de muy atractivos materiales crínicos para tratar de ilustrar todo el trabajo todo el empuje del cubano y su equipo en este segundo año de saneamiento de finanzas de bueno tantas cosas en los mapas por ejemplo históricamente se han saneado sus finanzas y registra niveles de aceptación y de eficiencia nunca antes vistos vamos ahora a compartir este primer video que contiene datos sobre obra pública servicios y el organismo operador municipal de agua potable los invitamos a ver con recursos propios en el municipio todo esto gracias a la confianza de los caborgentes que nos han permitido tener niveles récord de recaudación y las finanzas más sanas de todas las administraciones municipales gracias al apoyo de nuestro gobernador Alfonso Durazo y con una inversión de 71 millones de pesos comenzó ya la obra de modernización y pavimentación de más de 2 kilómetros y medio en la calzada 6 de abril calle Álvaro Obregón y avenida Quiroz y Mora y con 30 millones más se trabaja en la conservación y reconstrucción de la carretera aérea hasta la culpa del mechugo los hechos saltan por sí solos y durante el segundo año de trabajo a través de obras públicas se terminaron con éxito 31 pavimentaciones en la ciudad y la costa con una inversión superior a los 22 millones 539 mil pesos si consideramos los dos años de gobierno de la administración municipal 2021 y 2024 son ya 77 las obras de infraestructura terminadas con una inversión de más de 58 millones 745 mil 506 pesos un hecho histórico la mayoría de esta obra pública la estamos realizando con recursos propios además este segundo año de trabajo se adquirieron 44 vehículos para unidad más y mejores obras y servicios públicos a los caborgenses a dos años de gobierno son ya 85 los vehículos que se han comprado caborgia cuenta con el programa de rescate de realidades más grande de la historia para lo cual se han adquirido cuatro vehículos nuevos 5 toneladas y se formaron cuatro cuadrillas de bacheo que nos han permitido rescatar casi 50 mil metros cuadrados en las calles y avenidas del municipio lo que representa casi el doce de todo lo trabajado las dos pasadas administraciones municipales juntas hoy suman tres pifas adquiridas en esta administración y ahora los caborgenses contamos con cuatro de estas unidades una motoconformadora y un traslado nuevo que apoyan las labores de mantenimiento de viabilidades de terracería bacheo y pieza de arroyos desde obras públicas se ha apoyado en el mantenimiento de espacios culturales deportivos y de sana convivencia familiar como fue la rehabilitación total de canchas de fútbol de la calle 39 con pasto sintético nuevo la remodelación del auditorio de la casa de la cultura de la casa hogar San José de Ville los trabajos en la unidad básica de rehabilitación Alina Trejo el centro comunitario de la colonia Santa Cecilia y la rehabilitación de los arcos y concha acústica de Pueblo Viejo así como muchas obras más que impactan directamente en el bienestar de las familias caborgenses promoviendo la participación ciudadana este segundo año de labores el gobierno estatal y municipal consolidaron a través de SEDECO 107 obras con una inversión de 5.913.787 pesos esta se ha realizado en escuelas centros deportivos culturales y comunidades en la costa de Caborca durante los primeros dos años de trabajo de la actual administración municipal y gracias a las gestiones del alcalde Abraham y Valorías a través de SEMECO se ha enojado el recurso y número de obras más grandes de todos los gobiernos municipales de Caborca son ya 43 las obras de infraestructura que se han hecho beneficiando de manera directa a más de 26.000 caborgenses con una inversión total de 14.680.755 pesos además están en proceso 19 obras más con una inversión de 6.495.463 pesos Otro sello distintivo de la administración municipal 2021-2024 fue el rescate de instituciones pilares de la comunidad como lo es o mapas la cual es hoy por hoy una institución autosuficiente y eficiente tanto operativa como financieramente ejemplo no solo en Sonora sino en todo México situación que quedó en evidencia al ser acreedores de dos premios internacionales Cultura del Agua edición 2023 en la Ciudad de México y Organización Mundial Ciudades Sostenibles en la Ciudad de Bogotá Colombia Caborca es un municipio con futuro y tras lograr garantizar el abasto de agua potable a todas las colonias de la ciudad un hecho nunca antes visto este segundo año de trabajo se realizaron 23 obras para ampliar el servicio de agua potable y redes de drenaje todo ello por una inversión superior a los 13 millones 396 mil pesos facilitando y modernizando el pago del servicio de agua potable a los caborquenses se implementó el pago en línea por lo que ahora los usuarios podrán realizar desde sus teléfonos o computadoras la apertura de las oficinas de Omapas Norte en el Bulevar de la Treinta benefició de manera directa a más de 15 mil habitantes de la ciudad pues se les acercaron los servicios tanto administrativos como operativos recuperando cartera que históricamente había estado vencida al mejorar drásticamente el servicio brindado con el fin de contar con maquinaria y vehículos adecuados en buenas condiciones se adquirieron 18 vehículos y maquinaria con una inversión total de 2 millones 171 mil pesos la borca se destaca a nivel estatal como el municipio con mejores servicios públicos y esto se debe a la inversión sin precedentes en maquinaria y equipo para que los trabajadores de esta área puedan desempeñar sus labores de la mejor manera uno de los grandes problemas que encontramos al inicio de la administración fue la sobrepoblación de peros y gatos en situación de calle pero gracias a la compra de la unidad móvil veterinaria única en el estado hemos podido combatir de una manera humanista este problema mejorando su salud a través de cerca de 2 mil esterilizaciones gratuitas más de 550 adopciones más de 2 mil 500 vacunas antirávitas y 4 mil 215 tratamientos antigarrafatas con estas acciones además se contribuye a la lucha contra la riqueza enfermedad que puede llegar a ser letal para los seres humanos durante el segundo año de gobierno mejoramos el servicio de la basura con una recolección diaria de 98 toneladas ofreciendo un 95% de operatividad en el servicio de la ciudad asimismo se tiene un recolector asignado a la zona agrícola de Caborca la seguridad de las familias cabroquenses es prioridad y conciente de que la prevención es la mejor herramienta se han limpiado 10.111 metros lineales de los principales arroyos del municipio para tener un municipio iluminado y eficiente en cuanto al uso de energías se rehabilitaron 2.057 luminarias en la zona urbana y agrícola al día de hoy los cabroquenses contamos con 8.600 luminarias LED además se ha instalado cableado postes y luminarias en comunidades como el ejido siempre viva Oribe de Alba Rodolfo Campadónico El Coyote y muchos centros poblacionales más con miras a ser la ciudad más limpia del estado se han intensificado los trabajos de limpieza logrando con 1.431 acciones de retiro de escopros ramas y malezas para ayudar con estas labores durante el segundo año de trabajo se adquirió con recursos propios un camión de volteo tipo 2B con una inversión de 464 mil pesos Caborca es ejemplo a nivel nacional con obras y servicios públicos de primer nivel un servicio de agua potable y alcantarillado líder y reconocido a nivel internacional hoy Caborca es motivo de orgullo y vamos por más ¡Bravo! ¡Bravo! Pedro que bonito es cuando la gente se entrega al trabajo y se entrega a la gente la gente que lo puso en el gobierno la gente que te dio en el voto su confianza amigos el cubano Mir es un político fuera de serie no solamente por su manera de ser, me atrevería a decir que es el primer presidente municipal que a mí me toca decir que es una celebridad, y no lo digo peyorativamente, no lo digo frívolamente de ninguna manera, donde quiera que va, al rincón más apartado del área rural de Caborca, ahí le conoce en las colonias de la periferia me refiero a ellas tampoco peyorativamente, sino por simples cuestiones de ubicación ahí le conoce, todo el mundo quiere una foto con el cubano pero, un poder genera una gran responsabilidad esa misma capacidad de ser conocido y querido, hace que la gente le pueda pedir de frente, le pueda confiar sus carencias sus deseos voy a invitar a este hombre que muchos nos preguntamos, a que hora duerme de repente me levanto, ando preparándome para ir a la radio, y veo que hace tres horas estaba desayunando con el personal de la basura toda la gente que trabaja en la reconexión y eliminación de basura en la noche, jugando compartiendo en las colonias eventos deportivos en el OMAPAS en todas las dependencias acompañando a la lisa en los eventos que tienen que ver con la distribución del sensible gasto que realiza el municipal de Caborca para los más desprotegidos la capacidad de trabajo de nuestro presidente municipal es asombrosa y en ese ánimo con ese gusto en esta fiesta que estamos compartiendo con ustedes queridos amigos esta mañana invito a Abraham David el cubano Donier Nogales a que venga y comparta con nosotros todo eso que trae todo ese empuje todas esas ganas de ir por más por Caborca me la dejó muy alta lo que dijo de mi pero bueno ni modo así estamos no pues que les voy a decir super felices bien contentos y sobre todo puramente bien conocida aquí apoyando este gran proyecto que es Caborca y pues quisiera hacer muchas cosas muchas palabras voy a decir un ratito vamos a ver videos pero todo lo vamos a desayar poco a poco vamos a ir agradeciendo a las personas pero primeramente mi amigo Francisco Vázquez también me echaste muchas flores ni cuando me muera mi amigo gran amigo compartimos en la Ciudad de México cuando estaba Secretario de Seguridad nuestro amigo y querido señor gobernador Alfonso Urrazo que ya sabes muchas gracias me ha sido el favor de me ponía en su oficina en su detalle particular que tuve cinco minutos y me metía a pedirle al viejo al jefe gracias Francisco tenemos mucho tiempo de lucha creo que hablaste más del discurso ya no me dejaste nada a mí pero bueno somos muy grandes amigos y pues quiero que le digas al gobernador lo que está pasando aquí tiene un compromiso con Morala con Caborca tiene que cumplirnos y ya sabes ya me conoce que no lo voy a dejar de la cola aparte aparte además te quiero felicitar por tu gran gran acompañamiento que nos dijiste este fin de semana durante las votaciones de los sindicatos de la mina narradora y noche buena tu compromiso y bienestar de los trabajadores se reconoce y la verdad que fue algo increíble salir en salto blanco no fue cualquier cosa pero gracias a los trabajadores de la mina hicieron ellos votaron por el que quisieron pero no pasó nada a mayores y eso hablamos muy bien de ti Francisco y un reconocimiento a mis policías municipales la verdad que hicieron un trabajo muy fino sin dañar a nadie y bueno ya terminamos porque era muy importante socialmente económicamente como lo quieran ver familiarmente que eso llevara a unos términos porque si la mina se nos para hay manos así sé que públicamente he ido a mencionar personalmente a cada una de las personas que me acompañan el día de hoy y que lo merecen la mención sin embargo ustedes me conocen soy cubano soy diferente a todos los políticos y valoro a todos mis amigos y a toda mi gente de veras muchas gracias a todos yo sé que ahorita ahí se me viene saliendo cada palabra para cada persona sobre todo a los viejitos Manuel Macías y Ernesto Montreal que no se van a dormir aguanten grandes ejemplos grandes ejemplos hay que seguir los pasos de ellos a los a los más alto representantes del alto gobierno federal y estatal así como a mi familia a mi gran familia de mis amigos que tengo muchos amigos ahí se les puedo decir que que los peores momentos los mejores momentos han estado conmigo y a mi gran equipo de trabajo que les puedo decir ahorita les voy a platicar a mis colaboradores sindicalizados y a los que no son también a nuestros regidores ahorita les platicaré de ellos grandes grandes se pasó Diosito pero bueno sabía que me iban a salir buenos pero no tan buenos pero muy especial a todos los ciudadanos a ustedes a este gran municipio del cual estoy profundamente orgulloso muchas gracias muchas gracias la verdad los videos que hoy les presento muestran las obras que hemos realizado en este segundo año de gobierno y por motivo de tiempo hemos dejado muchas obras la verdad que muchas obras chicas medianas no las hemos presentado pero sabemos que ustedes han visto y sienten el cambio hemos aprendido mucho y conforme pasa el tiempo vamos tomando un mejor rumbo hacia el Caborca que queremos y que poco a poco por el apoyo de todos ustedes nos hemos ido moviendo para adelante nuestro sueño de un Caborca moderno comienza a dar sus primeros frutos mi mensaje seguirá siendo concluente manejar el municipio con honestidad pero sobre todo con mucha estrategia verdad mi amigo Jorge ese cuando la sabes y con rumbo y con rumbo creyendo en la capacidad de todos los caborquenses que desean trabajar para que Caborca tenga un crecimiento sostenido para que nuestros hijos no busquen horizontes en otras ciudades o del extranjero sino que encuentren aquí su desarrollo formal personal y puedan formar una familia a todos lo que está pasando nuestros hijos están fuera están buscándole están terminan en las escuelas nos sacrificamos por mandarnos a las mejores escuelas estudian carreras muy buenas y aquí no estamos preparados para recibirlos pero eso estábamos haciendo eso ahorita les vamos a explicar a donde vamos este mensaje espero que entre en sus corazones para generar un efecto multiplicador debemos amar con fuerza a esta tierra y a su gente a generar sensibilidad y ser generosos con los que menos tienen ayudarlos a levantarse para que no existan familias que no tengan cubiertas sus necesidades básicas esto es amar a Dios así esto es un sentido de solidaridad porque lo que hoy hacemos por nuestra gente más pobre impactará el futuro de nuestras familias aquí en Cahorca por eso vamos por más este gobierno quiere seguir haciendo historia quiere dejar una huella profunda en las mentes y en los corazones de los cahorquenses pero no podemos hacerlo solo donde necesitamos a todos ustedes todos ustedes son parte de este gran proyecto que se construida día a día por el bien de todos por eso debemos unirnos a esta visión en pensar en grande para hacer de nuestra ciudad una gran ciudad en este segundo año de gobierno continuaremos trabajando en proveer el agua a todas las colonias las colonias están al 100 nos faltan unos que otros seguidos que el agua estaba fallando pero ahí estamos vamos a tener también los seguidos al 100 hemos logrado dar el agua a los habitantes de nuestra ciudad las 24 horas del día antes el 60% de nuestra aprobación no tenía 40% no tenía 20% a veces sí ahorita no el 100% tiene agua y el que no tiene es porque no la paga y eso quedó atrás gracias al gran trabajo que están haciendo ahorita les platico desde el mapa la tarea de garantizar también el servicio de agua posible comercial para todos los colores de nuestra costa rico estoy seguro que lo vamos a lograr ahí se los dije quiero hablarle un tema que hemos mejorado mucho pero sin embargo no falta mucho que hacer el rescate a espacios públicos plazas parques camellones para que el mejoramiento de nuestra imagen urbana de este municipio se vea súper bien el reto ha sido titánico pero desde el principio sabíamos que habíamos que empezar de cero y a dos años de gobierno apenas se nota y hemos levantado miles de toneladas agradezco infinitamente y públicamente el gran apoyo de muchas empresas que nos han apoyado apoyado con maquinaria y equipo sin costo al ayuntamiento y muy en especial a nuestros grandes amigos y constructores que siempre creyeron en mí Nacho García un agradecimiento machizo dos personas calladas calladas pero desde el principio hasta el último fin de semana que limpiamos la borka Luisa Vera señor finbre me quito el sombrero me quito el sombrero calladitos no le dan nada yo sé lo que cuesta la maquinaria yo sé lo que cuesta el dice la mano de obra y en domingo se paga triple y muchos empresarios la verdad pero no podemos dejarle a unos cuantos todo necesitamos todo limpiar de perdida su casa enfrente la verdad por favor ya son decenas de miles de metros cuadrados de terrenos baldíos arroyos y caminos limpios en todo Caborca y en la costa gracias al esfuerzo conjunto de empresario gobierno pero vamos por más somos muy ambiciosos y queremos dejar una ciudad impecable ese gran reto de este gobierno a dos años de trabajo hemos realizado más obras y acciones en todas las dependencias del gobierno municipal que cualquier otra administración y con esta unidad le repito vamos por más vamos a ver segundo informe de gobierno Abraham David Guillermo Gález elevar los niveles de bienestar social es una meta por la cual el alcalde Abraham y Juan Guillermo ha trabajado desde el primer día al frente de la administración municipal dos mil veintiuno dos mil veinticuatro muestra de ello es el presupuesto más grande de la historia de Caborca de carácter social tan solo desde la oficina de presidencia en este segundo año de labores se otorgaron trescientos treinta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos en apoyos directos a los sectores más vulnerables del municipio y gracias a nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a través de la delegación del bienestar se invirtieron más de trescientos treinta y ocho millones novecientos cuarenta y seis mil pesos en programas sociales mejorando drásticamente la calidad de vida de novecientos setenta y cinco capulquices realizamos doscientas trece acciones de mejoramiento de vivienda como la construcción de cuartos dormitorio con baños y una inversión de más de diez millones cuatrocientos noventa y siete mil pesos un logro histórico entregamos a través de desarrollo social quinientas diez despensas a familias de escasos recursos con valor de trescientos veintiséis mil ochocientos cincuenta pesos se apoyó económicamente a ciento ochenta personas en estado vulnerable para que pudieran acudir a ciencias médicas útiles escolares y cubrieran otras necesidades con una inversión de ciento cinco mil pesos pensado en quienes más nos necesitan realizamos cuatro jornadas comunitarias unidos por caborca en las cuales brindamos más de tres mil servicios cien por ciento gratuitos a casi dos mil caborgenses con algún grado de vulnerabilidad en dos mil veintitrés y con una inversión de noventa y ocho mil pesos se rehabilitó y reabrió sus puertas el centro comunitario donde actualmente más de cien alumnos reciben cursos gratis en repostería pintura baile entre otras actividades contribuyendo al desarrollo social de nuestra comunidad y a través de la congregación mariana trinitaria se benefició a más de nuevecientas sesenta y ocho familias con la venta a bajo costo de material para mejoramiento de vivienda entregándose veintidós mil trescientos veinte sacos de cemento y ciento diecinueve tinacos para almacenamiento de agua para impulsar el desarrollo de la mujer caborgense trescientas diez fueron beneficiadas con apoyos en útiles escolares ropa y métodos de protección además se realizaron actividades informativas y de capacitación como el primer encuentro de mujeres dos mil veintitrés la primera jornada del empleo para las mujeres la segunda edición Feria Mujer Emprendedora velada para mamá y se inició a través del programa Jueves de Mujeres visitándolas directamente en sus colonias caborca fue beneficiado con la instalación del centro de desarrollo para las mujeres donde se brinda de manera gratuita asesoría jurídica orientación y atención psicológica gestión social y empoderamiento económico a través de asesorías y gestión de apoyos económicos para emprendedores la juventud caborgense es pilar y una prioridad en el sano desarrollo de nuestra comunidad es por ello que durante el segundo año de labores tres mil cien estudiantes fueron apoyados con distintos programas al igual que dos mil doscientos cuarenta y seis deportistas de escasos recursos y mil cuatrocientos setenta más se vieron beneficiados con programas dirigidos a jóvenes emprendedores además dos mil doscientos setenta jóvenes fueron beneficiados con apoyos para la ejecución de programas y eventos culturales la coordinación municipal de la comunidad jugó un papel fundamental al fungir como enlace y brindar atención a los más de mil trescientos vehículos de procedencia extranjera que fueron regularizados en Caborca a través del INPA se buscó prevenir las situaciones de riesgo en adolescentes mediante programas conferencias y asesorías brindándose tres mil doscientas cuarenta y siete asesorías psicológicas y cuarenta y un cursos de capacitación para jóvenes llegando a mil ochocientos veinticuatro personas INPA es una institución reconocida por el trabajo realizado en beneficio de las familias más necesitadas logros que le valieron el premio internacional Torrance dos mil veintitrés el cual fue recibido por nuestra presidenta Rodaria Larisa Salzar y el director de la paramunicipal Maximiliano Reyes mostrando un gran desempeño y sentido humanista el centro de asistencia San José brindó un hogar digno y seguro a cincuenta y tres niñas y niños por ello fueron reconocidos como uno de los mejores del país durante el primer encuentro nacional de centros de asistencia social realizado en Oaxaca por el sistema DIC nacional además pensando en su seguridad y confort se le dio mantenimiento a todas sus instalaciones gracias a los trabajos de mejoramiento de infraestructura por primera vez en la historia el centro asistencial de desarrollo infantil CABA obtuvo un dictamen aprobatorio de protección civil lo cual es un aliciente para los noventa niños y niñas que allí estudian en este segundo año se atendieron a más de seis mil quinientos setenta y ocho pacientes con discapacidad en la unidad básica de rehabilitación a minatreve todo esto a través de más de ocho mil y seis mil y seis terapias y se le dio mantenimiento a todas sus instalaciones a través de la Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de Niñas Niños Adolescentes y Defensa del Adulto Mayor se logró restituir los derechos de los niños a vivir en familia mediante la reincorporación y la adopción de diecinueve niñas niños y adolescentes que se encontraban recibiendo acogimiento residencial gracias al trabajo del Consejo Municipal para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad se entregaron doscientas setenta y siete credenciales ciento treinta y seis tarjetones para personas con discapacidad y se realizaron más de cincuenta viajes al CRIP Sonora completamente gratuitos beneficiando a doce pacientes con sus familias por viaje esto gracias al apoyo de CRIP Sonora y Minera Pedmo también se brindó transporte gratuito todos los primeros jueves del mes a los pacientes que se atenden en la Clínica San Andrés en lugares en zona beneficiando así a más de doce pacientes y sus familias por viaje derivado del convenio con el Centro de Atención Múltiple Número 5 este segundo año de labores se prestó el servicio de transporte escolar adaptado beneficiando a más de cuarenta alumnos y sus familias para garantizar una correcta nutrición y desarrollo entre los sectores más vulnerables de Caborca DIF en su entrega de un millón cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y un desayunos escolares en la zona urbana y rural dos mil setecientos ochenta y cuatro apoyos alimentarios a mujeres adultos mayores niñas y niños en sus primeros mil días de vida también se brindaron más de cien apoyos en transporte a la ciudad de Argosillo para citas médicas la promoción artística y cultural es uno de los ejes rectores para la administración municipal dos mil veintiuno dos mil veinticuatro y durante el segundo año del trabajo se realizaron más de quinientas actividades cívicas y culturales para delitos de más de noventa y cinco mil caballenses que han asistido o formando parte de estos eventos con el liderazgo del alcalde Abraham nos dimos a la tarea de rescatar y restaurar recintos artísticos y culturales por lo que en este periodo se rehabilitó por completo el auditorio de la casa de la cultura y se remodeló por completo la terraza del museo histórico y endográfico el deporte en Caborca brilla más que nunca con el alcalde Abraham ya dos años de trabajo nuestros jóvenes talentos cuentan ya con siete unidades de transporte de primer nivel las más recientes son una Mercedes Benz Sprinter dos mil veintitrés y una Nissan Urban dos mil veintidós además se ha apoyado en más de ciento sesenta y tres traslados de equipos fuera de la ciudad invirtiendo casi seiscientos mil pesos en apoyos de combustible casetas alimentación y primas de seguro para el traslado de nuestros deportistas se han impulsado cincuenta y seis eventos deportivos de primer nivel y en un hecho histórico más de doscientos cuarenta y ocho deportistas caboquenses salieron a representarlos en los Juegos Estatales con AVE dos mil veintitrés en este segundo año de trabajo se apoyó directamente con más de un millón cuatrocientos once mil ochocientos veinte pesos a deportistas destacados incentivando su sano desarrollo por iniciativa del alcalde Abraham en Jumanonia se entregaron casi mil cuatrocientos uniformes a deportistas de la ciudad y la costa con una inversión superior a los cuatrocientos setenta y tres mil setecientos sesenta y nueve pesos también se hicieron el más de trescientos cincuenta y dos apoyos en material deportivo se apoyó con premiaciones a cuarenta y tres eventos no organizados por el Instituto Municipal del Deporte y se le dio mantenimiento rehabilitación y construcción de infraestructura en las veintisiete unidades deportivas con las que cuenta Cajorca de estas destacan la instalación de pasto sintético completamente nuevo en las canchas de fútbol siete y cinco de la calle treinta y nueve la construcción de barra en cerco perimetral en la cancha de fútbol de la colonia agronómica la instalación de alumbrado en la cancha de fútbol de la Alameda la remodelación de los baños e instalación de butacas en el gimnasio municipal la preparación de pasto sintético y la instalación de gravas en el campo de fútbol de la unidad deportiva profesor Eduardo Gómez y la construcción de gravas en el gimnasio multifuncional sin duda Cajorca es tierra de campeones y año con año nuestros deportistas lo demuestran como es el caso de Junior Alexis Flores quien obtuvo medalla de plata en los Juegos Centroamericanos del Caribe junto a la selección mayor de softball de México y Luisa Fernanda Dozoya quien obtuvo la medalla de oro en el campeonato mundial de kickboxing de Hungría 2023 gracias al impulso dado al deporte nuevas disciplinas están cobrando fuerza tal es el caso del box kickboxing voleibol y ajedrez las cuales han desempeñado un papel fundamental en el rescate de la niñez y juventud cabroquense muestra de ellos son los eventos deportivos multitudinarios realizados como el donde los hermanos Valenzuela y peleadores de talla internacional nos deleitan con combates de artes marciales mixtas en el gimnasio municipal las más de 100 peleas de boxeadores en el campeonato en la perra del desierto el primer torneo de verano de tenis el estatal de veteranos de basquetbol el estatal de softball sub-22 los juegos estatales con AVE 2023 la segunda etapa del campeonato del desierto de ciclismo la segunda edición de la carrera de 10 kilómetros por un caborca limpio la vigésimo cuarta edición de la corte del team de atletismo para el deporte adaptado la segunda edición de la copa caborca de basquetbol piense grande y muchos eventos deportivos más gracias al trabajo de todos hoy caborca suena en todo México como una potencia deportiva y vamos por más a veces que no estás ganando es una mujer incansable un compromiso que lo trae en las penas quien no conoció los caborquenses a mi sueño y a doña Silvia ahí se desayunaba se comía se cenaba política no había otro tema y algo te quedó pero tú sí lo estás aplicando y súper bien es un orgullo para caborca tener una presidenta del DIF del tamaño de calidad les da un aplauso qué bonito es cómo se transforma la vida cuando trabajamos con el corazón ese es el lema del DIF de Caborca que encabeza mi esposa Larisa Salazar que junto a su gran equipo se levantan día a día para trabajar por las familias que más no necesitan un trabajo que se hace con el único fin de buscar el bienestar de los vulnerables no tengo palabras para agradecerle todo lo que le hacen y la verdad que ni los fines de semana no hay vida para nosotros y menos para Larisa para Larisa y Max la verdad Max un director preparado para todo la verdad una persona muy muy un corazón muy grande la verdad que no nos equivocamos por escogerte y Larisa se pasó Diosito por algo que viniste con nosotros bien y tu equipo todo el gran equipo Larisa ahí están siempre al 100 contigo apoyándote todas las que te ayudan Adriana a todas puedes ir se van a olvidar unas y va a haber va a haber con cada esfuerzo cómo entregan comida cómo entregan ropa cómo le dan un cariño a un niño cómo le dan un beso eso eso no tiene precio y la verdad que te felicito porque recibiste el premio Tonacín te acompañé en la Ciudad de México y la verdad que se los digo Cabo Arcal está valorado en el número uno del estado pero muy arriba no sigue San Luis ahí nomás pero hay quien les manda un mensaje a muchos de Sonora que no la frieguen me están de gana están muy abajo y tú Larisa qué te voy a decir sigue el igual y gracias al pueblo porque mucha gente de aquí nos ayuda mucha gente no quiero decir nombres pero la verdad que sí el rescate de nuestros niños y jóvenes a través del deporte ha sido un sello definitivo en nuestra administración y hemos logrado algo histórico ya que hemos apoyado para que muchos de nuestros jóvenes y talentos se presenten en cualquier parte del país y del mundo y que no les dé vergüenza llegar de ahí antes llegábamos en un camión viejísimo con uniformes olvídate hoy están llegando en carros del año bien comidos con aire acondicionado y con el mejor uniforme que puedan tener los deportistas de Sonora eso por mencionar por mencionar a la niña Fernanda Lozoya de 13 años no vino no vino ven mi hija ven por favor no no estaba en el no estaba pero pero esta niña ganó el campeonato mundial de kickboxing en Hungría pásale por el frente en Hungría y saben corazón no estaba en el protocolo pero me vale mira saben por qué la presento porque esta niña ya es maestra y me está enseñando a salvar a todas las niñas de Caborca pero aparte va a ser doctora ¿cierto o no es cierto? y va a ser de ejemplo gran amiga gran amiga y así hay muchos deportistas de otros niveles pero esto a hacer y así unas guarotas grandotas nos las echó esta es increíble oh no piensen mal hombre pero hoy por hoy Caborca se respeta y se reconoce porque le estamos apostando con mucho ánimo también a la cultura y al deporte contamos con artistas y deportistas talentosos de la Tierra Internacional a quien todos ustedes conocen que han salido de aquí varios artistas que andan ahí haciendo feria por eso estamos muy animados en continuar invirtiendo y para apoyar aún más el deporte y la cultura en lugares para su desarrollo hemos impulsado disciplinas como el box nunca visto son más de 18 escuelas cuando veía una escuela en Caborca de box hoy tiene más de 18 logramos en un solo día tener 100 peleas 100 peleas en un solo día ¿saben lo que es eso? es algo comenzar en grande artes marciales listas tenis ajedrez todos los deportes los clásicos pues eso ni se digan no eso están con todo y la verdad que hemos transformado a miles a miles de jóvenes que a lo mejor agarraban el camino mal te juro que Caborca es una de las ciudades donde los jóvenes tienen hambre de ser algo bien los veo me platican me dicen yo no quiero ser igual que mi primo que mi tío que mi hermana yo quiero ser alguien en la vida pues aquí está la oportunidad de un municipio que se va a partir por ustedes de verdad que estoy impresionante es impresionante los jóvenes de Caborca lo que quieren salvarse y la gran actividad cultural que hemos tenido semana a semana de nuestra Casa de la Cultura y fuera de ello me comprometo a incrementar aún más el apoyo a nuestra cultura la verdad que tengo un director que llegó también Diosito nos lo mandó hoy muy buen director muy importante para el desarrollo de la ciudad las 24 horas dedicadas amas amas ese contamos con un gran tesoro en Caborca no hemos sabido aprovechar nuestra zona petrograbado de Caborca es la más grande de Latinoamérica y es una de las fracciones más interesantes que debemos apoyar con ganas como saben estas fueron grabadas en tierra por antiguos pobladores hace miles de años la mayoría están en el rancho de Puerto Blanco de mi tío José Méndez hasta esa suerte tengo aquí un saludo con mucho gusto y a mi tía María me mando un saludo ya están tacadejando perfecto nuestro objetivo es promover mucho más que este atractivo y bajar recursos para construir un centro turístico de esta área para promoción y protección de esta importante zona pero insisto que todos los temas son importantes ¿cómo vamos a mejorar Caborca? solo lo podemos hacerlo sumando esfuerzo juntos gracias deben por más locales un municipio con finanzas sanas es uno que progresa y va por más con esta filosofía a dos años de trabajo Caborca es autosustentable y cuenta con las mejores finanzas en la historia de la comunidad esto ha permitido la realización de más de 77 obras de infraestructura la mayoría con recursos propios la adquisición de más de 85 vehículos y maquinaria así como la reducción de la deuda pública en más del 67% pasando de 66 millones 428 mil 130 pesos a 21 millones 800 mil pesos gracias a la confianza y apoyo de la ciudadanía con el pago puntual de su impuesto predial durante los dos años de gobierno se ha tenido la recaudación más grande de la historia con más de 57 millones 900 mil pesos posicionar a Caborca en los principales lugares del turismo en Sonora aumentar las inversiones en el municipio desarrollar la actividad económica y capacitar a los nuevos empresarios fomentando la cultura de emprendimiento y finanzas sanas han sido ejes rectores durante el segundo año de trabajo Caborca cuenta con más de 4 mil unidades económicas en servicio y gracias a la confianza del sector empresarial han llegado grandes empresas generadoras de empleo y bienestar para los caboquenses tal es el caso de Bachoco que con una inversión superior a los 45 millones de dólares para la construcción de una gran caporcícola coloca a Caborca en el panorama mundial impulsando la creación y fortalecimiento de empresas que sean sustento de familias locales por primera vez en historia se destinaron recursos propios del ayuntamiento 505 mil pesos en préstamos e intereses a 28 emprendedores locales reconociendo el esfuerzo y compromiso de los empresarios caboquenses que han sido pilares del desarrollo generando empleo y bienestar por primera vez fueron galardonadas 23 empresas con más de 50 años de trayectoria y 23 más que han trascendido a nivel internacional nuestro alcalde Abraham el cubano se ha dado la tarea de promocionar Caborca en foros internacionales destacando la fuerte economía vocación y atractivos turísticos de Caborca a través de la expo business Caborca 2022 empresarios locales concretaron 50 citas de negocios con 35 empresas franquicia y 3 cadenas comerciales que los colocaron en el mapa nacional e internacional Caborca emerge como un destino turístico en potencia y con eventos como los torneos de pesca Caborca en Lobos y pesca de orilla más de 14 mil personas visitaron Puerto Lobos generando una derrama económica superior a los 15 millones de pesos recibiendo a más de 2 mil turistas extranjeros este segundo año de labores los petroglifos siguen siendo uno de los principales orgullos para los caborquenses y actividades como el turismo gastronómico de salud y deportivo cobran cada vez más fuerza muestra de ello fueron los más de 100 eventos masivos agendados para este 2023 en un hecho sin precedentes Caborca fue una de las 5 sedes a nivel mundial del World Riding Ride Champions siendo además el destino con más días de competencia este evento el más importante de su tipo a nivel mundial catapultó a Caborca como un destino turístico único en el planeta con una afluencia de más de mil asistentes se llevó a cabo el tercer festival de parrilleros evento de promoción turística gastronómica que benefició al DIF Caborca con un donativo de 150 mil pesos generando además una derrama económica por consumo local cercano al medio millón de pesos Caborca hoy se planea y construye un aeródromo propio de los caborquenses con una visión de vanguardia y de primer nivel es por ello que por primera vez en la historia del municipio y con apoyo del área de secretaría se adquirió un polígono de 66 hectáreas donde se pavimentará una pista de 2 kilómetros hecho que sin duda elevará la competitividad del municipio al localizarse cerca del casco urbano y la zona agrícola minera y turística del municipio conmira hacer la generación que emprende el cambio en Caborca evitar las afectaciones al medio ambiente y a la salud de los más de 100 mil habitantes del municipio este segundo año de gobierno se trabajó en encontrar una solución al problema del manejo final de las más de 90 toneladas de basura que a diario se generan en la ciudad fue así como surgió el proyecto de gestión integral de residuos sólidos mediante el cual se propuso una asociación público-privada que garantice la modernización del proceso de disposición final mediante la construcción de una planta tratadora de residuos sólidos sin contraer deuda pública ni privatizar el servicio de recorrección de basura obteniendo los caborquenses un ingreso proyectado de 3 millones 800 mil pesos mensuales en generación de energía ahorro por mantenimiento de maquinaria y venta de combustible generado con el tratamiento de la basura esta propuesta fue aprobada por el honorable cabildo parte de los esfuerzos para cuidar el medio ambiente durante el segundo año de gobierno se plantaron casi 4 mil árboles lo que representa un 629% más que el mismo periodo del 2018-2019 y a través de la mesa de trueque se reciclaron más de 12 toneladas de papel en disuso y se entregó a la ciudadanía 1.250 árboles más la transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos permitió durante este segundo año de trabajo la recaudación histórica de más de 8 millones 406 mil pesos a través de inspección y vigilancia lo que representa un incremento del 73% respecto al mismo periodo de 2019-2020 a través de la coordinación evaluación y seguimiento del trabajo llevado a cabo por las diversas dependencias de la administración pública municipal secretaría municipal ha impulsado de manera más eficiente el cumplimiento de acuerdos y metas del gobierno municipal la pluralidad ideológica del honorable Camilo de Cabo representado por las diversas fuerzas políticas y la representación étnica en nuestro municipio han enriquecido el debate y decisiones del ayuntamiento a través de 19 sesiones de cabezo en las que se han analizado y aprobado 203 acuerdos todos ellos orientados a atender problemáticas sociales en cuanto a la recaudación por los diversos servicios que se brindan en la secretaría y sus coordinaciones se generó en este segundo año de trabajo un ingreso conjunto superior a los 14 millones 400 mil pesos este año se implementó por primera vez el programa ayuntamiento en tu colonia donde pudimos llevar los servicios y programas sociales a las comunidades y colonias del municipio escuchando sus propuestas y resolviendo al instante sus necesidades preservando la historia de Caborca y la región se entregaron a la acción general estatal 18 colecciones digitales y se entregaron más de 17 mil páginas digitalizadas que comprenden del año de 1828 a 1936 siendo Caborca el único municipio en el estado de Sonora que tiene todas sus actas de cabello digitalizadas sindicatura municipal ha procurado la defensa y promoción de los intereses municipales buscando siempre servir a los caborgenses con honradiz eficiencia lealtad responsabilidad y apego a la ley bajo estos principios durante el segundo año de gobierno se benefició a 231 familias de la colonia Cerritos y Pampas mismas que ya podrán registrar sus títulos de propiedad luego de que se consolidaran trámites ante el registro público de la propiedad además se hizo el levantamiento de la colonia Pachay Pagasa y Santa Cecilia donde serán beneficiadas 500 de familias el órgano de control y evaluación gubernamental realizó 18 auditorías a las dependencias del ayuntamiento en los rubros de egresos ingresos y sus trabajos administrativos girando 27 oficios para el control interno 40 actas de sitio en obras públicas iniciando 128 expedientes y concluyendo 91 dejando muy claro la legalidad honradez imparcialidad y eficiencia de los funcionarios públicos e instituciones que integran el ayuntamiento de Caborca gracias a la unión de todos los sectores de la sociedad y la sinergia lograda con la dirección del centro de readaptación social de Caborca se realizaron 47 jornadas de limpieza en la ciudad y la costa devolviendo espacios de sana convivencia a las familias de la comunidad durante el segundo año de trabajo se ha realizado el mayor número de acciones preventivas coordinando operativos con las diferentes corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno para realizar trabajos de vigilancia que han inundado a reducir los índices de violencia en Caborca a dos años de gestiones y gracias a la confianza de los empresarios locales la correcta administración de los recursos públicos y el apoyo del gobernador Alfonso Durazo se han adquirido 11 nuevas patrullas protegiendo la juventud se sacaron de las calles más de 2.000 dosis de la droga cristal con 117 detenidos el grupo de investigación y robos logró recuperar 695 objetos y regresarlos a sus legítimos dueños poniendo a disposición del ministerio público a más de 40 personas por este delito a través de 329 pláticas de prevención del delito se llevó a casi 11.000 caborquenses teniendo como resultado una disminución de delitos y mayor número de denuncias gracias al conocimiento y difusión de estos temas gracias al exitoso programa Escuadrón Juvenil el Patrón Regional más de 80 cadetes de 12 a 18 años de edad son un ejemplo de disciplina y labor social en favor de su comunidad apoyando en todos los eventos multitudinarios que se realizan en Caborca para brindar mayor orden y seguridad a los asistentes con una coordinación nunca antes vista entre los cuerpos de emergencia en el municipio se logró saldo blanco en todos los eventos masivos realizados en Caborca brindando protección civil municipal más de 1.500 atenciones en general apoyando a las personas en situación de calle en situación vulnerable en la temporada invernal se entregaron más de 300 cobijas y por segundo año consecutivo se prohibió la venta de cohetes en el municipio la recaudación obtenida por los diversos servicios que brinda la coordinación municipal de protección civil es muestra del eficiente de trabajo realizado con transparencia pues durante este segundo año se recaudaron más de 1.172.000 pesos lo que representa más del 60% de lo recaudado en el mismo periodo de la administración municipal anterior con acciones que procuran la seguridad de los caborgenses y su patrimonio la eficiencia honradez y transparencia de un gobierno cercano a su comunidad un impulso a la economía y turismo sin igual recaudaciones históricas gracias a la confianza de los caborgenses y las mejores finanzas en la historia del municipio hoy Caborca crece y vamos por más de los caborgenses líder en el país y con un potencial de desarrollo enorme. Pero también son muy grandes los retos que cumplir, nos faltan muchos. En este segundo año de gobierno ha sido especialmente difícil para nuestras finanzas, ya que los gobiernos del pasado nos dejaron créditos legales perdidos que ahora nos toca a nosotros pagar. Millones y millones de pesos que salen de los impuestos de los ciudadanos iban a parar a la bolsa de abogados corruptos que tenían contratados estos gobiernos para que resolvieran a favor sus letigios. Y sin embargo, se pusieron de acuerdo para generar pérdidas al ayuntamiento y a los cabalquenses. Pero les prometo que actuaremos con toda la ley contra esos corruptos. La verdad que sí. Pero no quiero perder más el tiempo hacia atrás, lamentándonos de los gobiernos corruptos que han frenado el desarrollo de Caborca. Nosotros estamos mirando hacia adelante con la mira bien puesta en nuestro objetivo. Un Caborca moderno y seguro. Un Caborca con crecimiento económico progresivo, con una economía dinámica. Un Caborca que se reconozca, que se reconozca a nivel nacional e internacional como el mejor municipio de México o de Latinoamérica. Hay que pensar de grande, señores, no andar en impositivas. Sabemos, de verdad, sabemos, sabemos que nos falta mucho, sabemos que nos falta mucho por recorrer, pero tengan la certeza que nos vamos progresando, que vamos progresando. Quiero decirles con mucho orgullo que el equipo de Caborca, todo el equipo incluyendo regidores, secretarios, síndicos, tesoreros, cada dirección del ayuntamiento, ahorita estamos en el primer lugar del Estado, creo que en México, pero en el Estado eso es 100%, primer lugar en trabajo, primer lugar en servicios públicos, primer lugar en la cercanía con la gente, y de estar en el veintiavo lugar, estamos en el cuarto lugar en percepción y en seguridad. Ahí la llevamos, la neta. No es fácil. Trabajando por lograr la paz y la tranquilidad de los caborquenses. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Porque sabemos que nada de lo que tenemos se valora o se disfruta si no podemos salir a la calle con tranquilidad. Nosotros estamos enfadados de eso. Le prometo que seguiremos trabajando para lograr mayor seguridad en nuestro querido Caborca. Se lo merece. En términos financieros, quiero decirles que gracias al apoyo de ustedes, los caborquenses, logramos incrementar la recaudación de emprendedores en un 54%, comparado con los primeros dos años de gobiernos anteriores. Esto nos ha permitido invertir en obra pública y social con recursos propios. Con él, en esto es basado en los datos del ISAF, Instituto Superior de la Auditoría de la Federación. Somos el segundo municipio con mayor recaudación en el estado, solo por debajo de Puerto Peñasco, quien cuenta con la infraestructura turística más grande del estado, pero somos el número uno en obra social en el estado. Hemos mantenido una política muy estricta y disciplinada con nuestras finanzas. Cuando estos ingresos han convertido de forma muy responsable y hago un reconocimiento otra vez a mi gran tesorero y amigo personal, que la verdad cuida demasiado el dinero a veces, pero pues ni modo, gracias a él y a todo su equipo, estamos, siempre tenemos dinero y pues la verdad que se siente muy bien tener dinero. Con esto hemos logrado comprar más de 85 vehículos y maquinaria nueva y semi-nueva que han venido a apoyar para poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Quiero agradecer muy especial a nuestro gobernador, don Alfonso Uraza, doctor Alfonso Uraza, mi amigo, quien ha sido un gobernador municipalista y lo ha demostrado. Él sabe la importancia que tiene para la economía y la movilidad de nuestra gente. Por eso impulso un programa de las ciudades más importantes del Estado, enviando muchas unidades al transporte público. Y acá la Worka nos envió seis unidades nuevas, que nos las confió a nosotros. La verdad que eso habla muy bien y es un problema grave. Y ahorita no hay nada que nos detenga, que es el Comis trabaje en diario, no dependemos de nadie. Y la verdad que son de cinco a diez pesos, la gente se borra mucho dinero. La verdad que muchas gracias al gobernador y que enhorabuena que nos siga mandando más cosas. Y si ves que algo aquí, no soy improvisado, siempre he mirado mi futuro y siempre me ha salido, hasta tener un gemelo, un hombre, todo me ha salido gracias a Dios. Al dos mil catorce me presenté en la oficina de Alfonso Uraza y le dije, ¿tú vas a ser gobernador? Y cuando tú seas gobernador, yo voy a ser presidente de Gabón y si me salió. Y esto es dos mil catorce, no es que los que andan arriba y digan, no, no, yo soy de dos mil catorce. Me gusta su política, me gusta, me gusta y no todos somos perfectos, hay que ayudarle a ser gobernador. Y la verdad que me sale un poquito, pero me acuerdo de cosas y las tengo que decir. Bueno, también completamos setenta y siete proyectos, como lo vieron, en pavimentación de calles en el centro y colores de Caborca, con una inversión superior a los cincuenta y nueve millones. En Bacheo hemos logrado reparar cincuenta mil metros cuadrados en estos dos años nomás, lo que representa doscientos sesenta y siete más que los dos primeros años de la administración pasada, mero, demuestra ochocientos setenta y seis más que los dos primeros de la administración dos mil quince, dos mil dieciocho, y son números apuntados ahí, los números no son bien. En deuda pública, recibimos el gobierno municipal con un monto de sesenta y seis millones, y en estos dos años de gobierno hemos logrado bajar la deuda a veintiún millones, esto es un sesenta y siete por ciento de de la deuda. De reducción, se los juro que lo podríamos pagar, pero no me deja el tesorario en este detalle. Quieren que tengamos un clavito ahí, ¿saben? En OAPA, ¿qué les voy a hablar de OAPA? Han sido extraordinarios en estos dos años, han ingresado al organismo ciento setenta y ocho millones de pesos. Esto es un cincuenta por ciento más que los dos primeros de gobierno anterior, y un casi setenta por ciento más que la administración dos mil quince y dos mil dieciocho. Con estrategias inteligentes como la apertura del módulo norte de servicio al público, donde ahora nuestros ciudadanos del norte no tienen que venir al centro, donde pagaban cien pesos, doscientos veces, en puro taxi, imagínate, para venir a pagar doscientos pesos como que no era negocio. Y de verdad que en solo doce meses hemos recaudado más de diez millones de pesos ahí nomás en esa oficina. Y aparte, ahí llega el golpe donde está una fuga, inmediatamente el juiro a veces va y a veces tampoco, pero bueno, para seguir. Con mi querida, con mi querida consentida, con mi querida consentida la ILEGA, esto sí es un ejemplo nacional, la verdad que recaudar más de cinco millones de pesos más anteriores a los años anteriores, en un año es mucho. Ha habido meses que han pagado el cien por ciento, todas las tomas de la ILEGA son pagadas. Creo que los de Cavoca deben de tomar un curso allá en la ILEGA, porque así paga la gente. Y es la gente más humilde, más necesitada, tractoristas, jefes de empaque, regadores, y ellos sí pagan el agua, ellos sí valoran lo que es el agua. Nosotros los cavoquenses muchos no sabíamos lo que valía el agua. Pero les mando un saludo, yo sé que me están escuchando, porque hay gente que estoy muy empegada ahí a la ILEGA. Gracias. Gracias a estos ingresos nacionales, hemos podido tener diez vehículos utilitarios, una retroacabadora nueva, dos vehículos rehabilitados, y además otra BACCO. Acá va a llegar una BACCO, que les voy a contar. Inmediatamente hubo una oportunidad en Houston, Texas, y sin pensarlo, mi amigo Roy Sánchez, que anda la tarjeta medio mala, le tarjetió y se fue para allá. Se llegó a Mario y a Quijada, y ya llegaron con ella. Esto en realidad se pagó inmediatamente y ya está aquí, ya tenemos dos BACCO. Es la única ciudad en el estado que cuenta con dos BACCO, dos de esta. En cambio, a nosotros nos hablaban de otros pueblos y otras ciudades para contratarnos. Es sin orgullo tener dos BACCO en Caborca, y ahorita les voy a platicar de por qué ellos tienen estos caninos. Todos estos resultados he logrado con un manejo estricto y disciplinado de nuestras finanzas, generando una operación más eficiente y efectiva. Por eso nuestro municipio fue el ordenado este año en el Instituto de los Mejores Gobernantes y de la Red Nacional, en la Ciudad de México y en Bogotá, en Colombia. La verdad que es un orgullo que nos haya distinguido a MAPA. Y el MAPA es un organismo moderno en todos sus sistemas y procesos con tecnología de punta, telemendría en los pozos, variadores en los velocidades, sensores de presión y monitoreo en tiempo real de los revolveos y capacidad de las pilas. Además, vamos empezando con este cambio, vamos a hacer un ejemplo a nivel mundial, pero de eso estoy seguro. Pero sí les voy a pedir un agradecimiento a mi amigo Alfonso Ruiz Sánchez, que no conozco de Chamaquito, ahí me comía las mejores bolones y jamones en su casa. Por eso lo hizo mi amigo. Pero no, crecimos juntos. Es un agricultor bien preparado, que ha luchado aquí en el desierto, en su familia y sus padres. Pero yo le dije, por favor, ayúdame, ayúdame en el agua. Y se pasó. Y Diosito nos mandó a Mario, no Mario López, y a todo el equipo. Los dos hicieron una acuerda increíble. Y a todo el equipo. Él puede hacer a la hora que quiera. O sea, tiene todas las facilidades mías para hacer cualquier decisión ahí en los mapas. Y siempre me está hablando, siempre me dice todo. No he estado aquí tampoco, pero me habla. Y la verdad, tendría que estar con un buen reconocimiento, porque no es fácil. Era algo increíble. Y no hemos tenido ningún problema con ningún trabajador de mapas. Ni un trabajador. También, orgullosamente, ya tienen todo el dinero de los aguinandos. Y el municipio tiene todo el dinero de los aguinandos. Por primera vez en la historia, ya lo vamos a pedir en el mercado. Ahora, bien, bueno, les platicaré de la plataforma que tenemos para el desarrollo de la UACA. No estamos nomás porque sí. Primeramente, planta de tratamiento de aguas residuales. Pues, como saben, van a ser de memoria, el agua es lo más importante que podemos tener el ser humano. Y aquí, se iban a tratar 200 litros de agua, y los vamos a tratar los 400 litros de agua. De los cuales, ya tenemos 200 vendidos. Y los otros 200, por eso aquí tengo personas que hoy que van a hablar de ellas, que queremos lo que vamos a hacer por Cahuaca. Pero, ya, ya vamos a hacer una ciudad que va a tratar los 400 litros. Y se dice fácil. La grilla, la grilla, los partidos hablan por hablar. No, señor. Aquí estamos haciendo las cosas porque Cahuaca necesita hacer las cosas. La verdad que... La planta de tratamiento de residuos urbanos. Muchos se politizó este tema. Sin embargo, el Ayuntamiento apoyó la iniciativa con una mayor mayoría amamadora. Y gracias a un gran equipo de regidores que estudiaron y se convencieron de este proyecto. Pronto iniciará la construcción de dicha planta. ¿De cuál será? Será una de las tres plantas del tratamiento de residuos más modernos en su tipo, y sin duda, la primera en Sonora. Esta asociación pública privada será punta de lanza en el Estado y en el país. El día 25 de este mes, estamos invitados por la alcaldesa de Phoenix para visitar las plantas de ese tipo de allá y aprender y ver las montades de esas plantas. En Phoenix ya hay doce. Y aquí trae un escándalo por uno. Hay muchachos. Pero bueno. Este proyecto mostrará gran interés por la salud y de nuestros ciudadanos y el cuidado del medio ambiente. Y doy mi palabra que no tendrá ni un costo para los ciudadanos ni menos para el ayuntamiento. La verdad que tengo mucho que agradecerle a los regidores estudiarme el tema. No dijeron por qué sí. Yo no dije nada. Ellos solo se estudiaron el tema y ellos decidieron que sí era bueno y viable. Ahí están las pruebas y gracias. Ya pronto iniciará. Muy bien. Vamos a hablar de parques fotovoltaicos. Como muchos saben, México está pasando por una crisis de insuficiente energética. Estados como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, entre otros. No cuentan con la oferta de energía para alimentar el crecimiento que está por llegar. Aquí en Caborca, afortunadamente, tenemos lo principal que ellos quieren. Es el agua, los terrenos y el agua. Y la luz, pues, la luz. Eso es porque ellos están peleando. Caborca ya cuenta con dos parques. Lo que es que estamos, y estamos muy cerca de uno de los más grandes que están haciendo en el mundo, que es el de Puerto Peñasco, y está otro que ya está hecho en Puerto Libertad. Entonces, por eso, muchas gracias, señor gobernador, por ver conseguido bajar ese proyecto Peñasco. La verdad que Dios no dimensiona a la gente lo que va a hacer eso. Pero, enhorabuena, otro más bajo su brazo, porque si no, me regaña. Gas natural. Algo muy importante, y tenemos la suerte de 2013 empezar ese proyecto. Terminó en 2017, llegó a Puerto Libertad. Fíjense nomás, el costo financiero, algo que los que conocen de negocio, en seis meses se pagó. En seis meses se pagó ese costo de Puerto Libertad. Bueno, salió desde Texas, hasta Puerto Libertad, y en seis meses se pagó. Tuvimos la suerte del otro que se vino de Chihuahua. Pasó por aquí, por, pues, por Inmunis, Canaria. Ya lo tenemos. Ya está conectado. Ahí un pitiquito, pues, merece. Es súper importante tener el gas a la mano. Ya quisieran en todas partes del mundo tener tanto gas. Ahí viene la tercera rita, que va a pasar, va a pasar por, por, pues, igual viene por acá. Ahí la Santana, Trinchera, Pitiquito, y se va a conectar a Puerto Libertad. La verdad que eso es algo increíble. Nosotros vamos a estar cerquita para las compañías que se vengan a, las industrias que vengan a invertir a Caborca. Ya estamos listas. Igual, hablando del proyecto de Incuacción, una buena trabajosa de las palabras. Soy cubano, en Puerto Libertad. Como ha sido anunciado por nuestro presidente, la verdad, la empresa MPL, México Pacific Clinic, estará construyendo una planta de nuestro vecino ahí en Pitiquito. La verdad que es increíble, 13 mil millones de dólares para invertir ahí. Es algo fabuloso. Va a haber más de 10 mil empleos y, aparte, van a quedarse más de 800 empleados en base. La verdad que eso, ahora estamos a nada, a nada, de 30 kilómetros de lobo, ¿no? Entonces, la verdad que eso es otra que se nos ha hecho el gobernador Alfonso Braza. Échala. Sabemos que Yanet García, la alcaldesa, no nos ha podido acompañar, pero tiene una gran oportunidad. ¡Ah, Yanet, mi amigaza! ¡Ah, pues no me habías dicho mi amigaza, Pesicito! ¡Ah, pues no me habías dicho mi amigaza! Aquí, el conflicto entre las dos economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China, nos representa una oportunidad única a los cabolquenses por nuestra cercanía con la frontera, ya que las empresas estadounidenses ubicadas en China están buscando lugares a donde moverse a la industria. Es por hoy que el NIRSHOI es una realidad, una oportunidad que tenemos que aprovechar en los próximos cinco años, porque sabemos que si no captamos a estas empresas, a estas empresas se irán a otro lado. Por eso, para esto, nos hemos reunido con inversionistas locales y extranjeros de primer nivel para convertir en plantas invenciales de manera especulativa, con expectativa de retornos en corto plazo, ya que sabemos que es un hecho que llegará muy pronto para conquistarnos. Ahora, debemos de tener plantas listas, con llave en la mano, de gran tamaño para esta instalación. Y aquí tengo un gran amigo y un gran señorón. A eso está aquí don Cersa, que le entiende a eso y le machacas a él. Y fui invitado, no fui invitado a eso, pero ya ni voy a tener. También fue el gran presidente de Nogales, un hombre de mucho corazón, una persona que admiro yo mucho, te estimo mucho y qué bueno que viniste, te sacaste un millón, jodido, te he venido. Bueno, señor, le gustan los aplausos, le gustan los techos. Pero aquí, debemos que nos aconsejes en varias cosas. Aparte, lo estamos viendo en otros estados como Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nuevo León y Chihuahua, donde los empresarios locales ya están captando estas grandes empresas. Créanme, estamos llegando. Y si no tenemos plantas listas, las empresas se nos irán. La verdad es que me tenen muchas ganas. Les doy mi palabra, como gobierno de Caborca, que buscaremos las mejores condiciones para ustedes. Y así están listos para recibir estas inversiones. Tenemos todo lo que sea, que sea un gran, todo para que este sea un gran negocio para los inversionistas que le apuesten a nuestro municipio. ¿Va a tomar agua? Salud. La verdad que sí necesitamos apostarle a eso, señores. Porque si no, se nos va a ir la oportunidad de aprovechar esto que ya viene muy, muy, muy cerca. Ya lo tenemos muy hablado. Estamos en muchas pláticas ahorita en varias partes de Monterrey, de Phoenix, de gente de Guadalajara. Queremos ya actualizar esto aquí en Caborca. Ya tenemos las tierras listas. Aquí tengo amigos que están bien puestos ya para entrarle. Y lo vamos a lograr para que nuestros estudiantes, la gente que se está preparando en Caborca, pues ahí están de hora de trabajar. Industria porcícola de Caborca. Hace un año logramos atraer la inversión de la empresa Bachoco, que es la empresa de producción más grande de proteínas de México, con una inversión de más de 45 millones de dólares en su primera etapa y otros 45 millones en la segunda etapa. 90 millones están aquí aplicando en Caborca. La verdad lo logramos convencer de invertir en Caborca e instalar su principal proyecto de producción de cerdo de todo México y Latinoamérica. Pudimos facilitar los trámites de manera rápida, rápida y efectiva. Y gestionando como gobierno, ante la Comisión Federal, la instalación de infraestructura eléctrica en la zona norte, donde se está construyendo esta planta. La verdad que es algo increíble. Y les mando una felicitación y un agradecimiento a la empresa Bachoco y sobre todo a la familia Bus, que es muy amiga de esta ciudad. Son 20 mil hembras, puerquitas, que van a estar ahí produciendo para sacar 2 mil lechones diarios. 2 mil lechones. Y es algo increíble. Y la verdad que ahí estamos. Les vamos a facilitar. Ellos saben, a la hora que nos hablen, los estamos atendiendo. Otra cosa que tenemos, desarrollo turístico. Tenemos muy buenos amigos expertos en ese tema, como Tomás Cruz. Aquí está, Tomás. Tomás. ¿Ahí está? Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por jugártela por Caborca. Gracias. 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 Te vamos a facilitar para que la aluana, el señor gobernador, ya la estamos gestionando, para que la aluana de Peñazco se mueva de ahí. La saquemos de ahí y ya no te esté dando la plata. Te tenemos prometido la pavimentación a tu lugar. Hay casas muy bonitas, condominios muy bonitos. Y pues, enhorabuena, y pagas muchos prediales, eso me gusta más, pero es de hacer una balda. Y los otros ahí nos los pagan más bonas. La verdad que estamos también, ya otras empresas de Monterrey, ya pagamos permisos y todo. Empiezan dos torres más, dos torres más ahí cerca de Santo Tomás. Y también les puedo decir que tenemos las playas ya con los papeles en mano, listas. Ya estamos en Puerto Lobos, ya punto legal, ya quedó. Ahora sí pueden decir que son dueños los cabalquenses de ese terreno, como antes. Y somos los únicos, el único municipio que se ha, que ha trabajado para limitar su territorio. Y hemos logrado ampliar nuestras superficies de 135 kilómetros de playa. Ahorita ya contamos con 150 kilómetros de playa. De la aluana yendo a Peñazco, ya estamos hasta donde está una de piedra, hasta allá de nosotros. El territorio de nosotros llega hasta la carretera de Peñazco a Zonoita. Qué ambicioso uno. Y acá también le crecimos papitiquito. La verdad que eso fue un trabajo muy grande, Teresita. De verdad que se agradece eso porque era grande el trabajo ahí y se logró. Y sin miedo. Hay que lo que sea de nosotros, es de nosotros. Entonces, la carretera está sázaba de que tanto le hemos prometido el gobernador. Hay que otra vez decirles lo mismo. La verdad que es una... Si supiera la importancia de esa carretera, uno que va y se sienta allá con los americanos, ellos ya están listos. Ya no tienen hasta un freeway a tres puntas. Ellos ya tienen... Bueno, ya hace muchos años ya tienen la carretera de Tres Puntas a Zázabe, a Altar, Caborca y Puerto Libertad. Y nosotros, no es posible que no hemos podido lograr esa carretera. Es... Atrás de esa carretera viene la exploración de Caborca en muchas, en muchas, en muchas ramas. Estamos muy cerquita, muy cerquita. Creo que ya los tenemos casi amarrados a los que van a invertir. Ya están muy, muy cerquita. El gobernador nos tiene abiertas las puertas, los permisos, todo. Ya hay un estudio, pero los estudios ya están hechos y ya nos falta muy poco. La verdad que necesitamos que el gobernador le siga apoyando en esto, ¿no? También estamos muy contentos por fin lograr concretar la división de los terrenos donde se construiremos. O ya estaba construido el aeropuerto municipal de Caborca. Dicho, aeropuerto fue donado hace muchos años por don Alejandro Contreras, padre Cáncer, abuelo de mi señora. Sin embargo, no se finalizó legalmente la donación. En nuestro gobierno nos dimos la tarea de hablar con la familia y negociar la adquisición legal del aeropuerto. De lo cual, se encuentra en un mal estado, pero la verdad que es mínimo y la torre ya está para echarse a andar. La verdad que ya es de nosotros, los docahuacenses. La verdad que, pues, estamos muy contentos porque eso nos va a hacer irnos a otro nivel. Necesitamos un aeropuerto de dos kilómetros de pavimentación. Y la suerte es que mi mujer era la base de lo contrario, así que, pues, la firma y la firma. Parte del show, la suerte, la suerte. Quiero hacerles un paréntesis en este momento. Anunciarles con mucho gusto a nuestro compañero en este momento, que es, como le va a decir, vamos a poner su nombre en su reconocimiento de su trayectoria como piloto, pero también como un gran ser humano. Le haremos entrega de una carta donde anunciamos que el nuevo autónomo de Caborca llevará su nombre y quedará como un legado, como un legado en Caborca en la historia, una gran persona, de apellidos muy conocidos, que ayer firmaron encantados a todos los regidores, nuestro amigo y queridísimo Capitán Contra, Pompas Estrella, así se llamará. Quiero que vean. Quiero que vean. Amigazo. ¿Quién más que usted? Si me lo permite para leerle, Capitán Contra, Pompas Estrella, estimado amigo. En nombre de la Administración Municipal de Caborca, nos dirigimos a usted con gran entusiasmo y profunda admiración para expresar nuestro reconocimiento por su destacada trayectoria en el mundo de la aviación y en particular por su invaluable contribución en nuestro municipio de Caborca. Es con gran orgullo que hemos tomado la decisión de honrar su nombre y su legado al nombrar oficialmente el nuevo aeródromo de Caborca como aeródromo Capitán Contra, Pompas Estrella. Este gesto es un testimonio de nuestro profundo respeto y gratitud hacia su destacada carrera, a su dedicación ejemplar en el campo de la aviación y a su altruismo incansable dentro de nuestra comunidad de Caborca. A lo largo de los años, usted ha dejado una huella inmortable en la aeronáutica de nuestro Estado con logros notables de un compromiso con la seguridad y la excelencia. Además, Capitán, su entrega incondicional al Club de Leones de Caborca con innumerables acciones, entre ellas era el gobernador, el único gobernador de Caborca que ha logrado ser el gobernador del Club de Leones de toda la región y en pro de nuestra comunidad. Los superfiscalistas y las comunidades sobresalientes han sido reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Como ciudadanos de Caborca, nos sentimos sumamente afortunados de contar con una figura tan respetada y exitosa de nuestra comunidad. El nuevo aeródromo, Capitán Montrán, Copa Estrella, será un recordatorio constante de su notable influencia ilegal durante una nación. Estamos seguros de que su cumbre inspirará y motivará a sus duras generaciones de pilotos y entusiastas de la nación en nuestro municipio y en nuestro estado de su hogar. Aprovechamos esta oportunidad para agradecerle sinceramente su compromiso y su dedicación y un bien alcalde al hogar de su carrera. Sus logros y su pasión por la lesión han sido una fuente de inspiración para todos nosotros. Esperamos que este reconocimiento sea un testimonio en un alegre de nuestro respeto, nuestra profunda gratitud y admiración hacia usted. Sin más, por el cumplimiento que refiero, mi agente de distinguida consideración, Presidente Adán David Villanueva Rodríguez y todo el camino que firmamos esta carta. ¡Reacta! Algo bien, Rosa, querido auditorio. Ahí está la foto oficial. Don de honor al que no nos merece. Mi gusto es. ¿Y quién me lo quitará? Este... Don Ramón Figueroa, también piloto. Y anhelamente, mi suje también. Sergio Reyes. Gracias por venir. Usted callado también, apoyando este proyecto. Ya nos ha apoyado bastante. Y mi mamá, que no sé qué creer, es pilota porque no sabe ahora, no es la enteroquía. También le pregunté. También le pregunté. Y no, no lo acusó en que tú eres el bueno para el aeropuerto de este famoso que va a ser, para el pavimentado con todos. Es más, muchos amigos, empresarios, nosotros no vinieron porque no tenemos el vuelo para el aeropuerto. Bueno, pero ya vamos a ingresar. Ufa, la minzada. Se vengan en el aguagua. En el camión. Y me andan jugando tanto, hombre. ¿Qué tal si se les cae el pájaro? Bueno, el avión, pues. Para minimizar, queridos amigos y amigas, quiero decirles que nuestro equipo ya está más consciente de que este gobierno es prestado. De que nuestro paso por aquí es temporal. A un año. O a cuatro. ¿Cómo esto irá a estar el peor rato? Ya tenemos poco tiempo para tener acciones. ¿Irá a ver la reelección? ¿Irá a jugarlo a tres años más? ¿Se verá a diputado federal? ¿Y que todos los diputados locales se sientan privilegiados? ¿Usted qué dice? ¿O se queda en la presidencia? Unca, bolca, nuevo hacia adelante. Sabemos que hacer para demostrar nuevos resultados y ser el progreso más fregable de México. Por eso vamos con nada. Y sí, yo soy deportista y me gusta ser, siempre me gusta ganar, pero ser perdón. Pero, yo soy presidente de deporte. Pero, aquí únicamente he participado de 44 nacionales sin fallar en un año. ¿Sabes por qué? Porque me gusta competir. Y así quiero poner a caborca, que es el primer lugar de toda la nación. Y lo vamos a hablar. Pero no yo, ni equipo, ni equipo. Porque eso sí, en el gran equipo, en el pasado, en el pasado, yo sí, con caborca. Pero, nunca creímos, la mayoría, ni nos conocemos. Y yo, no mucho. El director de Mapa, ni votó por mí. Y me dijo, oye, yo no voté por mí. Si voto tengo mucho, le dije, ¿qué? Yo necesito gente preparada, con el turco, así es muy famoso. Entonces, yo pienso que la mitad de este auditorio no votó por mí. Pero, bueno. Hablando de auditorio, raza. Está hasta el poco de fe. Está llenísimo. ¿Usted creería que dos presidentes municipales nomás llegaron hasta la mitad? No lo pudieron llenar. Hasta la mitad lo llenaron. Y este vato llenó, este llenó al multifuncional. El cubano. Así nomás. Y mucha voluntad. Y mucha voluntad. Pero no, no todo el mundo voltea cuando va. No es lo que hace la diferencia. Sino el equipo, que forma, con una forma de jóvenes, mujeres, empresarios y ciudadanos de trabajo, como ustedes, la verdad, me han ayudado para venir adelante y iniciar con nuestra comunidad. Yo tengo maestros aquí, que me aprobaron, matemáticas. Más maestros aquí, yo intenté trabajar conmigo, y me estoy llegando, lo levanto a las 5. ¿Verdad maestros? Para que se eduquen maestros. No, no me pueden ganar y porque le van a ganar. No, no lo sorprendí porque de verdad, que más grandes maestros, más grandes personas. para empezar todos los beneficios llegan 15, 20, 20 9 horas antes a trabajar eso lo puse por eso aparte trabajando 24 horas siempre están dispuestos una carga de día pero para que le enseñen a los demás jóvenes si son a las mejores que se encuentran entran a las 8, 8, 8, 40 señores lo digo de todo el frente del pueblo en el público de René Sánchez en Quedrana no solo un buen para los cursos pero creo que solo un buen para que creciera la población para que creciera por un objetivo común estoy seguro de que estamos ya en una comunidad comprometida todos estamos haciendo la diferencia ciudadanos con todo este gran índice hoy les hablo con franqueza la sinceridad para terminar quiero agradecer a todas las mujeres de Taboca que tanto tiro y respeto aquí hay una persona que se llama Gloria Elena ¿dónde está presente? Gloria no tenemos palabra para agradecerte a los taboqueses ¿cómo te entregaste a salvar nuestro templo? y ahora si estamos muy orgullosos de él y hubo un momento en que nomás el reto te apoyaba pero luego no Luis Borges la cuarta varios Rafa bueno muchos muchos la verdad que Gloria les voy a pedir a los taboqueses ya sé que entregaste entregaste con el dolor de tu alma entregaste ya está hablando que no lo tal eres vitalista el nombre vitalista era de Tabo Fernando y y un agradecimiento Beto también ahí está Beto ahí está Beto la verdad que es una lucha que todos los taboqueses se te ayudan merece un aplauso por él hablar de mujeres hablar de mujeres es hablar de mi guía acá la estrella 97 años y aquí está presente no es cualquier cosa es una una de nuevo le agradezco mucho fue una fuerza una fuerza para mi madre y se siente muy bonito hay no sé si vino la lucha y lo hacían no está la lucha todos los días trabajan la lucha hay muchas mujeres en la huelga es innombrable la comadre ¿dónde está la comadre? ahí anda no es la comadre levanta la mano muchas muchas mujeres pero y más respeto a estas mujeres regidoras que la verdad que han sido como nunca y sin importarles sin importarles pero que lo hay sin importarles pueden saber sin tu preparación con todo a veces no van con ella porque es bien estricta y todo lo que es de la que va a la ley es que así tiene que ser yo le dije ayúdame ayúdame a llevar eso y yo sé que me has ayudado mucho su lema ¿qué te voy a decir? no fallas en el evento y el favor que es de San Luis y él dice la verdad Rosa maestra la verdad que hiciste ese equipo y eso eso habla y él de ti y pues yo me la he decidido carla y pues son millones te pedían no te digan pues la verdad que me encanta mi amiga aunque es del otro partido ya no tengo otro partido a mí bien yo me la he decidido que me la he decidido que me la he decidido no te voy a olvidar también a mi amigo máximo delegado federal del estado de Sonora de Abasco nos visita y es el mero mero de nuestro ex secretario de gobierno a nivel nacional con él tenemos también muchas portas abiertas por eso los pí que me la he decidido no te voy a olvidar no te voy a hacer una gran amistad sobre todo me da mucho que irse como llevar el cuerpo ¿no? tengo amigos Iván Contreras un gran amigo fiel de muchas muchas anécdotas mejor también que les voy a decir muchas gracias la verdad que he venido los dos aunque se me enoje mi gran amigo de Serasa todo mismo pero si le da mucho gusto úsase de que no hay niña 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 por X motivos de piernas de trabajo se les agradece pero en fin estamos donde estamos y con eso sobra hoy les hablo con franqueza y sinceridad al terminar quiero hacer agradecer otra vez a las mujeres me lo pasé Teresita escuela fue aquí en 1992 pero hasta el 87 si mal no recuerdo y atrás dos carreras licenciada con un temperamento tranquilo es la primera vez que les puedo decir que el presidente y el cívico se llevan más que él que ella hace su trabajo y yo lo que y antes no que ella el presidente hace el trabajo de cívica y todo el que es cívica que es el presidente y hacer bolas en el pleito en mi entamiento no hay ninguna bola ni un volado que quiere ser presidente ni nada allí mi entamiento es pura gente que está trabajando por cargo y si lo digo y si lo digo de frente a todos estoy bien orgulloso de todos estos homens que se han entregado a la vuelta como nunca a la hora que les hable a la hora al momento le responden y eso es muy bonito muy bonito por eso es el gran triunfo de y pues tampoco dejo de mencionar todos los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados que también le llevo muy bien con ellos no hemos tenido ningún problema con el sindicato todos los trabajadores están pagados hasta el momento no se le debe a nadie a ningún proveedor la verdad que pues tengo que presumirlo tengo que presumirlo que es una de las ciudades más a los amigos empresarios que se aparten todos los días enfrentando adversidades en el cambio climático las divisas los cambios de mercados muchas gracias por no rendirse por su apoyo y por ser confiados confiados en los otros saben que cuentan conmigo son momentos duros para la agricultura para la ganadería y se diga pero nunca no nos dejaban ser Dios nos mandó al desierto porque somos gente de lucha si nosotros pudiéramos en el Senado y en el Diento Maristó Agosto nos mandó al desierto a trabajar gracias también a mi talentoso equipo de trabajo bueno que hemos que hemos unido nuestros esfuerzos con el mismo objetivo tensar y acabar en adelante a todos mis queridos queborquenses muchas gracias por acompañarme en este proyecto y sobre todo compartir conmigo esta grandición y no quiero dejar de hablar de mi amigo casi hermano porque soy un secretario que sacrificaste de tu familia muchas cosas por entregarle a la boca lo que tanto te dio entonces el agradecimiento un agradecimiento un agradecimiento un agradecimiento de la boca tenemos tenemos si se decía alguien de su gran amigo así como todos los gran retidores Sergio Gustamante cuando le pedí ya tenía una bola de enredos de entregado de la ancia canadera y el presidente de la ganadera contador y la seca no lo quedaría no órale se vino un contador que ha echado los números y les he encargado también de ayudar a los números y todo que le voy a decir de la ancia mi gran amigo lo haría tratando cinco segundos que no quería y yo lo haría me aceptó mi modo mi modo pero de verdad un gran hombre que que estamos estamos ahí haciendo un gran equipo Ramón Preciado echándole ganas como siempre está aquí en su en su ¿cómo se dice? en su en su trinchera pero primero está Juan Juan Cugeta igual ya le gana acá dice se chera pero está borca y Sean Juan como batallar con tu apellido para Sean o Juan para pronunciarla pero la verdad que ha luchado mucho por nuestros indígenas por nuestros papaguitos la verdad no es un papo pero no se nos va a mandar así lo tenemos toda la vida aquí anda aquí anda su gente y la verdad que muy contento muy contento me siento muy contento que me escuchen aquí puedo dar más tengo algunos 56 años yo puedo decir que tengo muy fuerte muy fuerte y tenemos muchos temas pendientes y mucho por hacer pero necesito de su apoyo solo no no lo vamos a hacer les pido sobre todo su confianza ya verán que podemos lograr lograr muchas cosas más y por eso vamos por más les pido una cosa les pido a mi familia que reconocen a mi familia voy a precibir que pase que pase mi esposa la lista al estrado porque también es de si no tienes una familia fuerte con la carrera de luchado menos vas a luchar por el pueblo entonces primero hay que ver cumplido con tu familia con tus negocios y luego vamos a cumplir con el pueblo que pase David me voy a precibir David va a terminar de los 15 años en la escuela de Estados Unidos un año de college y tiene va a cumplir 10 años de doctorado en ingeniero químico en la universidad de Arizona así que me va a hablar de doctorado bueno para esto me recuerdo en Arizona a a a Abraham David y que tenemos ahí también desde Chico High School Polish y salida de la universidad de Arizona ya se me va allá por lo que no hay nada de se me va allá a Abraham que va a hacer esos estudios en diciembre en el negocio en la ciudad de Guadalajara ya medio extrañando este es un gran chero pero un gran chero y un gran chero y un gran chero ahí va dice que hace poco no se sacaba una mujer que ya se conmujero y esa sí la sacó aquí dice que es el primer nueve que de ella a mi madre mi madre mi madre pasa madre sube y puede puede ser lo que voy a cantar le pongo a ver no se para sola dice que cuando cuando se salió con un avión y hasta Brasil que se ve en el avión para allá y si es capaz dice que el día no va por mucho que me estaba aquí pues ay la negra Marcelo ¿qué onda? la gente puede empezar y la gente va a pasar amigos los dos terminé bravo no puedo dejar de hablar de una persona 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 pero dirán hermano Aarón pasa pasa esta es la primera para comer para comer para comer para comer pero ha habido una 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 a ver a mi hermana a mi hermana desde donde se pasa de a mi hermana un saludo a mi hermana el día por el teatro mi tía concha muchas charlas mi tía lo oye fascinante parece que tiene 20 años de lo oye se toma una botella y te pide tiene 88 años y mi tía nina te cuesta 20 charlas por hora no la verdad que pues la mayoría lo conocen a los que no lo conocen pues aquí estamos están escuchando miembros de todos lados y es un orgullo es un orgullo para todos y si me olvidé de alguien pues aquí estamos mi tía nina sí Martina no vino pero mi hermana nina esta es la segunda hermana pero se lo pide ahí tras el barco está trabajando no la verdad muy contento de estar aquí cumpliendo dos años de trabajo a mi gran mujer que todos los días me da para adelante porque el que no tenga una gran mujer no funciona entonces la la ha sido por todos Rubén ha sido por todos Edithio Sánchez que no sabe las cosas de cobrar no está lindo y la ciña la ciña buena no de verdad que hay muchos que quisieran encontrar en el que querido de verdad estamos muy contentos y les juro les juro que el año que viene vamos a dar el triple de sorpresa que tenemos ahora gracias Jorge gracias Tizorero gracias gracias a todos los seguidores y gracias a Borja gracias Francisco por venir y vamos por mucho más gracias aquí en mi querido Caborca donde no pasa nada ni va a pasar y si pasa pues aquí está el pueblo felicitándolo perdón pues está toda toda la pico holanda el huema ahí está todo bien ¿estás en vivo? estoy en vivo algo bien algo bien antes de terminar pues hay muchos amigos muy queridos y los que se enamoraron así pero estoy enamorando también a Bárbara la presidencia a Bárbara la presidencia Bárbara súbele la próxima diputada agua esta es la presidencia esta es la presidencia incansable incansable no me equivoqué no me equivoqué en que estuvieras ahí me saliste mejor que yo a mi cuñado Manuel a mi cuñado Manuel calladito siempre fregón fregón y no porque 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 tenga acá sino como cuñado y a mi amigo Rafa que fue el impulsor de andar juntos de ir a México de luchar Nacho García nos acompañaba en unas ¿eh? y pero Rafa un reconocimiento un reconocimiento Rafa porque y su suegro es el que la maneja la tiradaña por atrás que la política es imposible porque vamos pensando en grande no lo vamos a quedar aquí Rodolfo Lías otro hombre que se aventó a apoyar Caporca con todo ahí la llevaron el gozo y mi vecino Grisardo de Sol si no te nombro haz de cuenta que no viene no nos ha dejado de la mano desde el principio hayas sentado eso va eso cuenta más los hechos que los que hablamos la verdad Memo también bien contentos tengo muchos amigos los primos queridos de toda la vida el tinto parada y Ricardo Cartelio llegaron ellos me fueron los que trajeron a mi papá y los papás le dieron la culpa de que he tirado esto pero mira ellos a ver no y el pacalante no 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 ya ni escucha hombre Rosal Carmen gracias por tu apoyo Luis Sánchez todos y tía Panchita mira no 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 Valencia la mamá de Luis Sánchez tía Carmen eso todos la verdad muy contentos muy 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 contentos no no bueno siendo las 12.48 la multiplicaturada de la sesión ordinaria y viva Caborca viva Sonora viva México y vivan los votos los caborgenses vámonos doctor algo bello raza querido auditorio fue el segundo informe de gobierno de los ciudadanos algo nice con esta bonita imagen ya va a correr unos pocos unos pocos de todo el campo fuera de raza aquí abajo aquí abajo pero acúbrele así de repente te van a dejar las 8 de la mañana van los directores vámonos vámonos haciendo menos raza pues este es algo bien hoy nos vemos querido auditorio estamos pendientes